Sube, wake up, y saca un idiote Pierden el tiempo de golpeador a veces Incentos de internaje Emputecido por la hue Con panza de hamburgues Por lo temático a veces Siempre hablando inglés Porque quiero mejor Y sin ti al estudiar Paso por entregar Y después traicionar Y al final olvidar Esa gente que ahora te da Como los padres Y a las despensas De la moda alcal Y no apareces de parásito anormal Depender tu celular De la empresa de pagar Mascota funcional Anestesiado por un mal Encontrado en tu voz Sos un tique de mar Adicto a un teclado Más lastimar Si te das cuenta Si te das cuenta No existís Atornillado un oidor Que ilumina la cara La soloria que me das Veo día inventada Cada sea un puente De prowad Hay todo un pueblo Pidiendo trabajo Y seguir En la postura de ignorar la mala sangre que se ve en un país con hambre En la postura de ignorar la mala sangre En la postura de ignorar la mala sangre La humanidad se está yendo al carajo, corrupción La humanidad se está yendo al carajo, corrupción Interactiva.com Chave por manamonían Orgados en por batall En la postura de ignorar la mala sangre Enseguecidos por la ambición Van aplastando cabezas Y enfurecidos creen llegar Haciendo brillar sus miserias Se pisotean con la boca abierta Para tragar lo que vomita el poder Como perros entre la basura Los años de ver Indiferentes Sin reaccionar Durán creyendo vivir Como tarejas Como tarejas De un carnaval No se permiten sentir Y tus muros de carnaval Tras la zanahoria Son como estatuas Te miran sin ver La manzadora La manzadora Que venden porciones Tu sangre y su ser Lleno de odio Sin mirando Sin mirar a quien Dime El muerto Solo sí Sin ver Sin el mat Ni 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.